El Dr. Remoy nos dijo, con una abodonación, vuestras posibilidades son de un 80%. Pues mirarnos y decir, ahí yo. Lo tengo claro. Ya está. Es que no tuvimos nada más que pensar, no tuvimos que hacer más claro. La meta está clara. Claro. Porque al final, si tienes el objetivo de tener un hijo, sabes que con vuestros propios gametos lleváis mucho recorrido, mucho desgaste emocional, porque los alimentos de reproducción, llevan un desgaste emocional. Cada uno de los miembros, como pareja, de manera individual, en el entorno, la presión. Entonces, al final te dan una opción, un tratamiento que está totalmente estudiado, avalado, que sabemos que tiene los resultados que tiene. ¿Cómo no? Si realmente tu objetivo es tener un hijo, no dar ese paso hacia adelante para conseguirlo.